Diálogo con Brigitte Brigitte Óyeme Camille, esa mujer llamada Karina se parece mucho a Juliet, aunque sus ojos son verdes jade, note tu mirada hacia ella es la misma que le haces a Giselle, estás enamorado de ella. Camilo Ella junto con dos más incluida Giselle son mis tres primeros amores, entonces si estoy enamorado de ella. Brigitte Como siempre sincero y directo, mira he cambiado por estar junto a ti, más discreta, con esto uno quiero decir que vaya a meterme entre Giselle y tú, a ella la quiero como una buena amiga, sabes bien, no tengo muchas, Ana María es mi amiga de infancia, las fufas llegaron a mi vida por ti, mira a Juliet jugando con María Andrea en la piscina, esas carcajadas llenan de felicidad mi corazón. Camilo Llegamos a la vida de las personas para mejorarlas o empeorarlas, esto último no se hace a voluntad, por eso soy como soy, digo lo que quiero, tomo lo que deseo, pero ustedes me han tomado porque me quieren mientras yo no las he tomado porque quiera, solo la oportunidad de saciar mis deseos. De ahí que no repita a menos sean conscientes en la relación solo es un intercambio de placer. Brigitte Ya lo estoy entendiendo, ahora que nos vayamos llevamos a la niña, buscamos a la gata, cenamos. Camilo Pienso que estará Karina con nosotros, llama a ver. Giselle Buenas tardes perrucha, ese milagro que te acuerdas de mí. Brigitte Oye gata, cenamos todos fuera del apartamento, quieres invitar a alguien más. Giselle Ay si rico, oye Kar y vas con nosotros a cenar, estaremos todos, Camilo o yo te llevamos a tu casa. Karina Bueno si no es molestia. Brigitte Ah ok, ya escuche, ¿desde cuándo está tu rival ahí contigo? Giselle Yo la invité a almorzar y ahora se queda toda la tarde conmigo para cenar con ustedes, Eduardo tiene el carro de mami Andrea ahora lo llamo para que venga por nosotras, nos vemos en el Villa Contri en el Salvatore Pizza. Brigitte Bueno perrucha, el tuyo va saliendo al pueblo a comprarse un vestido de baño, no tiene. Giselle Pilas que nadie más se lo vaya a comer, aquí ya me dijeron como de papaya me lo quitan. Así se despidieron y Brigitte se fue a bañar con María Andrea y Juliet. Juliet Oye a dónde mandaste a Camilo. Brigitte Fue al pueblo a comprarse un vestido de baño. María Andrea Tía Brigitte tengo hambre. Brigitte Bueno vamos a comer, pide lo que quieras menos mariscos y arroz con coco eres alérgica, mejor dicho si por error consumes o estás cerca a eso te enfermas tu papá nos mata. Juliet Oye me estoy seca, más Mernouf o whisky. Brigitte Cero nervios amiga ya digo que nos traigan un asello negro y unas tres para llevar. Al salir suena el celular de Juliet era Esmeralda para saber cómo están y a qué horas regresan, Juliet le dice, llegarán a las seis de la tarde, Esmeralda cuelga. Camilo Habla Eduardete para que me llamas voy saliendo del rodadero para Santa Marta. Eduardo No superes que la tuya me llamo, me dijo para comer en Salvatore e ir con Karina, ya tú sabes de eso. Camilo Claro que si Batzi pero bueno no te escames, ellas están juntas desde el mediodía, Gisele la invito a almorzar. Eduardo Me vas a tener que enseñar cómo haces para que tus mujeres estén juntas, no peleen entre ellas. Camilo Sencillo, no son mis mujeres son mis amigas. Eduardo Tírame uno de mandrake, no sea usted tan pendejo, tienes una suerte la cual otros envidian. Camilo Hablamos en la cena, estas curvas son peligrosas. Nospi Al llegar al centro comercial suena el celular de Camilo. Karina Hola Camilo, ¿dónde estás? Camilo Buenas tardes en el centro comercial de Santa Marta, comprando una tanga cocotera. Karina Ay que risa, belleza vamos a cenar todos, ya se la cante a la tuya, voy para las que sea. Camilo Eso está bien, pero te digo algo el celular se va a apagar, así hablamos en la cena. Karina Bueno cachetón nos vemos. Camilo compra su vestido de baño, pasa la tarde con Brigitte, Juliet y su hija bañándose, a las cuatro salen con rumbo a la casa de la abuela Andrea, dejan a María Andrea dormida, Camilo toma su uniforme, se despide de la abuela, sale con Juliet, Brigitte a buscar a Ana María, de ahí llegaron al Villa Contria y todos reunidos se reían. Compartían anécdotas del bachillerato, Camilo sonreía se sentía bien con sus nuevos y antiguos amigos, Karina se sentó junto a él y Gisele. Karina Para ser buenos amigos están muy acaramelados, ante los ojos de los demás no se nota pero debajo de la mesa tienen sus manos entrelazadas, me alegro por eso, así que quien de los dos me llevará a mi casa, las Mernouf ya están haciendo efecto. Gisele Camilo te lleva pues él no ha bebido, Eduardo debe irse para mañana a buscar a la abuelita Andrea. Camilo Bueno pues vamos, estos seguirán hasta que cierren, de paso le llevo a la abuela pizza, me llamó diciendo que tenía hambre. Así Karina y Camilo se despiden, salen hacia la casa de Camilo, ahí deja la pizza a la abuela, en la puerta de la casa de Karina, ella lo besa, él le corresponde sin reparo, un beso intenso, sensual. Karina Qué rico, si así haces todo me parece genial. Camilo Lo mismo digo pero vayamos con calma. Karina Me parece bien, almorzamos mañana. Camilo Sí, claro que sí. Se despiden, Camilo va por las fufas, al llegar Juliet pide la lleven a su casa a buscar ropas para dormir en casa de Brigitte, ahí los padres de Juliet saludan efusivamente a Camilo, le toman del pelo diciendo. Alejandro Hombre, Camilo lo que tú tienes es un harén, después seas responsable no me molestaría un nieto de tu parte y Juliet. Adiela Ay Alejo, cuidado te escucha la novia, es la blanca, cuerpo de modelo cabello castaño, de paso tu hija se molesta. Camilo Tranquila Doña Adiela, señor Alejandro todos los padres de mis amigas me dicen lo mismo, no se preocupen cuidare bien de su hija y de esas mujeres que ven ahí afuera, están con su recocha en el carro de mi abuela pues el Brigitte se lo llevo Eduardo, ellas no cabían en el onda. Alejandro Hombre mijo, se ganó nuestro cariño, mañana viajo a Bogotá, por negocios mi esposa se va el martes. Me alegra Juliet tenga amigas como esas, estés tú para cuidarlas, Juliet se quedará con Gisele o Brigitte, ellas se turnarán. Juliet Chao papi, Dios te guarde en tu viaje, mañana nos vemos mami por la tarde. Adiela Bueno no hagas nada que yo no haría. Camilo Hoy tienen faena suegros. Risas de todos. Una vez en el apartamento de Brigitte, Camilo bebe su sello negro, todas bailando con él, divirtiéndose. Camilo reflexiona pensando que poco a poco está aprendiendo a sentirse feliz, siendo sincero en sus sentimientos y acciones. La semana siguiente ya sería Semana Santa, se agregó una persona más a los planes, Karina fue invitada por Brigitte a trabajar, pasar la Semana Santa en los hoteles en los cuales su familia son socios. Camilo reflexiona El Gracias.